La idea es, con la introducción del intendente, hemos armado un cronograma de trabajo de controles operativos grandes, 24 a la noche, 25 y 31 el primero, donde vamos a trabajar en forma conjunta, prefectura, gendarmería, policía de la provincia, policía federal y municipios con distintas áreas, defensa civil, seguridad, tránsito y transporte. ¿A parte de controles fijos también van a haber controles móviles? A partir de las 3 y media de la mañana empiezan los controles móviles que van a ser rotativos de alcoholemia en distintos puntos de la ciudad y a partir de las 2 y media de la noche, o sea, a las 0.30 del 25 y 31, del 25 y primero, hasta las 3 de la mañana son todos controles preventivos postados a lo largo y a lo ancho de la ciudad. Bueno, después el 25, el primero, como siempre, estila en la sede en los campings. En la sede de los campings, acceso a playas y demás, también van a haber controles. ¿El personal, en este caso, abocado para estos controles? Alrededor de 120 personas, 50 y pico de móviles, entre todas las fuerzas, así que creo que va a ser un trabajo productivo, fundamentalmente preservando la integridad física de la familia, ¿no? Que son los que se trasladan de un dolor al otro para disfrutar una Navidad, un Año Nuevo. Lo que pedimos es conciencia, responsabilidad en el manejo, el que maneja no consumir alcohol. Así que, bueno, evitemos una Navidad de un Año Nuevo trágico y sí, una Navidad de un Año Nuevo que todos podamos disfrutar. Bueno, los controles que se van a hacer, ¿dispone, en este caso, el municipio de los alcoholímetros necesarios para poder hacer los controles? Tenemos alcoholímetros necesarios. A partir de enero vamos a empezar con el proceso de compra de radares de velocidad para distintos puntos de la ciudad. Vamos a incrementar la cantidad de alcoholímetros, así que el desafío es grande y seguramente vamos a continuar con todas las campañas de educación vial que se vienen haciendo. Después también los controles, ¿no?, que el propio intendente dijo van a ser estrictos con lo que tiene que ver con la pirotecnia. Pirotecnia, sí. Pirotecnia cero, en eso es muy visible y se están haciendo distintos controles de rectina que hasta ahora no han trabajado ningún resultado.